1K hermanos, hermanas, MC Resort y DJ AC, Sensitive Style, ahí estuvieron, en vivo, online Vamos arriba, mi nombre es Celus MC, esta noche Speaker Reality me acompaña en la hierba buena y estará aquí, Deploy Ok, come on, señoras, señores, Residentes de la Tierra, DJ Clayton, a 1013, Miranda DJ Get up, get up, stop the Mije ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y desgraciado. Encerrado. Guay. Oque. 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 Que no se queje nadie que la fiesta sigue en Hierva Buena. ¡Cala ya! ¡Cala ya! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente esta noche! ¡Vámonos arriba, coño! ¡Here we go! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Cala ya! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, eso tiene hoy pinta de festival Break Beats El break en la playa Vamos a romper esto Break To break DJ Cohete And DJ Miranda Bueno, gente, váyate macos Yeah Come on, come on I am a knight I am a knight Me a walk I am a knight I am a knight Me a walk Yeah, yeah, yeah A esto se le llama temaco Come on now, come on now A ver ¿Dónde están esos fiesteros? No se os oye Esa gente de fiesta, ¿dónde estáis? Peace Soy ya I am a knight I am a knight Me a walk I am a knight Me a walk I am a knight Me a walk I am a knight I am a, I am a knight Men A Me a walk Ooooooooh Ooooooooh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!